La competencia se realiza cada tres años y en esta oportunidad participan más de 50 exponentes de todas partes del mundo. Unica Araya nos cuenta sobre la relevancia de este gran evento. Chile se prepara para recibir a los mejores sommeliers del mundo que llegan con el propósito de competir por el máximo galardón, que no es otra cosa que el anhelado prestigio mundial. Todos los que han ganado ahora se convierten, a ver, por decirlo, en una superestrella, si se quiere, durante tres años, sí, y los medios de difusión del mundo entero lo invitan a Ibinexpo, tiene un lugar especial, es durante tres años el reinado del ganador. Para ganar este concurso, los sommeliers deberán pasar por complejas pruebas que medirán su conocimiento y experiencia. El representante de Chile es el sommelier Ricardo Brele. Él llega a este concurso con varios años de experiencia en el rubro y además con el premio al mejor sommelier de Chile en el año 2008. Yo creo que lo principal y creo que el orgullo cualquiera que participe en este concurso es colocar a su país dentro de uno de los referentes de la mayor sofisticación en cuanto a vino y a servicio. Los sommeliers, como decía hace un rato atrás, creo que en el mundo entero son reconocidos de otra manera que en Chile. En Chile estamos recién partiendo, digamos poquitito. Somos 49 sommeliers profesionales apenas, de los cuales ligados al servicio y a la industria del vino en sí, son bastante pocos de los totales. Los organizadores chilenos se han preparado durante un año para recibir a las más de 50 delegaciones internacionales que visitarán el país. Una inversión de más de 400 mil dólares y una producción que contempla visitas a los mejores restaurantes y viñas de Chile. Pero sin duda una inversión que podría ser recuperada con creces. Son líderes de opinión en cada uno de esos países, tienen el poder de decisión de compra, elaboran cartas de vino y para nosotros son los jugadores clave que en este momento necesita la industria. Actualmente los vinos chilenos están presentes en las tiendas especializadas de muchos países, pero no necesariamente en sus principales restaurantes. Y ese es un mercado que se puede conquistar gracias a este evento. Durante seis días, Chile se convertirá en la capital mundial del vino. Una oportunidad única de demostrar la buena calidad de los productos nacionales y además de lograr que nuestros sommeliers consigan un mayor reconocimiento. Monicaraya, CNN Chile.